Hola como están todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar al trailer de GTA 6 Que acaba, literalmente acaba de salir Estaba grabando unas cosas y dije No, esto tiene que esperar, espere voy Y grabo mi trailer, mi reacción Porque tiene que ser inmediatamente Quiero que ustedes vean la reacción ya Entonces, el día de hoy vamos a reaccionar al trailer de GTA Que lo tengo aquí Tengo muchos, tengo muchos nervios Tengo nervios, nero, nervios Mire, o sea, ya salió el trailer Y literalmente ya salieron Diez mil, en este caso vamos a ver El primer, Tyler, el primer, puta Estoy muy nervioso, después de esta foto Más de 10 años he esperado Para que salga este, y jue, juego Marica, por fin, por fin Vamos a ver el trailer ¿Cuántas vistas? Dice que ya lo he visto Pero no lo he visto ni mierda ¿Dos millones? No, la chimba ¿Dos millones de likes? ¿Cuántas vistas? No, imposible que No, no, imposible, nero ¿Dos millones de likes? Muy hijo de puta, dos millones y medio Vamos a ver cualquier detalle Cualquier detalle voy a, mejor dicho Quiero imaginarme que este va a ser El mejor juego del siglo O sea, después de este juego No va a haber, no va a existir Otro juego más grande que este ¿Me entienden? Listo ¿Ustedes lo escuchan bien? Por favor, ¿ustedes lo escuchan bien? ¿Ustedes lo escuchan bien? A ver, estamos viendo un paisaje normalmente Un paisaje clean Limpio, lindo, hermoso A ver, vamos a verlo A ver Ok Lucía Lucía ¿Sabes por qué estás aquí? Buena suerte, supongo Ok 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 Nero, esto no va a estar pa Esto no va a estar pa PC, nero O sea Madre mía Dijo Willy Madre mía Madre mía No me digan que van a haber Toda esta cantidad de animales En el nuevo juego O sea que yo voy a pasar Y voy a encontrar Doscientas aves Cargándome al mismo tiempo Nero Esto se ve muy hijo de puta, nero No, nero No, nero Esto se ve muy hijo de puta Esto es lo que quiero Quiero que haya disturbio Caos Gente Multitud Quiero que haya mucha multitud No que vaya por la calle Y hayan dos Piros en EPS Caminando No, quiero caminar Por esta playa Y destrozar a todos A todos Quiero matar No, no me entras Ese helicóptero me inquieta No, nero No No, nero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nero, ¿qué es esto? ¿Qué es? Nero, yo creo que yo no estoy grabando pantalla O no Nero 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 Esto es un juego Una película La mano A lo bien Que estamos viviendo No, no, nero Es que tengo No, nero No, nero A lo bien Van a ver peajes Van a ver carro Miren esta Mire, van a ver Vendedores ambulantes Eso es lo que quiero Quiero ver un piro Vendedor ambulante En la calle Y sacarle un fierro Y Estallárselo Para que sea serio Eso es lo que estoy buscando Me excita Fiestas Ok Fiestas Ok 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 Ya me vi andando por toda esta carretera Por allá Doscientos Enmierdado Con siete estrellas Me vale verga Ay, 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 bro Ay, bro Ay, bro Ay, ay Ay Vais Ok Van a ver cocodrilos Ok Van a ver cherry Ok 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 Los animales Se van a entre Oh Ok Ok No, no estoy soportando Bro No estoy soportando Bro No Ok Oh No Miren El caos El caos que se genera Cuando me estrello Miren El caos que se genera Cuando me estrello Eso es lo que quiero ver Aceite regado Por el piso Agua regada Caos Quiero ver mucho caos No me jodas Que voy a poder Customiar mi cara De esta manera, mano No, mano Después de diez años, mano Después de diez años, mano ¿Sí? ¿Vamos a poder coger? Ay, sí Noñero Hasta el otro año Bro ¿Por qué hasta el otro año? ¿Por qué hasta el otro año? ¿Por qué? ¿Por qué no podía salir Para el 23 de diciembre, bro? Eso era lo que quería de navidad Quería jugar el puto GTA 6 En diciembre No el otro año, bro ¿Por qué? Ay, Dios mío Gono 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 Rea Espero mucho De este trailer De este juego De todo De toda esta mierda Espero bastante, la verdad Estoy muy ilus Il 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 Se me olvidó hablar y todo, bro Estoy muy ilusionado Ah, que gonorrea Ñero Quiero que salga ya Hijo de perra A ver ¿Cuántas likes? Ñero, estás subiendo Como panca lenta Bro, estás En un minuto Subiste 200 mil No, estás Estás loco No salió nada más No ha salido Nada más Rockstar Games Hasta el otro año Me dejaste con la intriga Grandobly Jue Puto Va a volverlo a ver Así de rapidez Ñero Porque me excitó No No El avión decía algo Es que se supone Que estoy viendo Este hijo de puta video Póngamelo en 2K A lo bien No, ñero ¿Qué es esta majestuosidad, ñero? ¿Qué es esto? Mira esos reflejos, mano Esos reflejos en el agua Esos culos ¿Qué son estas embarcaciones? Esos carros, bro ¿Qué es esto? Bro 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 No, bro ¿Cómo me vas a hacer esto, bro? ¿Cómo me vas a hacer esto? Quiero Ay, qué chismanero Bueno, mira ¿Quién está de vuelta? Ay, no, no La única manera Que vamos a hacer esto Es por estar juntos Being a team Trust Trust Ñero Increíble Este hijo de puta, ñero Increíble Este hijo de puta, ñero A lo bien Increíble Este hijo de puta, ñero A lo bien Ñero Increíble Este hijo de puta, ñero A lo bien, mano ¿Qué acabo De ver, ñero? O sea ¿Cuál es el segundo trailer? Yo creo que Esperas hasta el 2025, bro No, no sé qué pensar, ñero A lo bien Quedé triste Cabrón Este va a ser el juego más hijo de puta Mente vendido en la historia No, otro recuches jugando Hasta mejor dicho Si ustedes quieren que esté más pendiente del GTA 6 Pues nada, déjenmelo en los comentarios Díganmelo en ustedes en los comentarios Qué pensaron al respecto del trailer Yo digo que está una chimba ¿Ustedes qué dicen? Está una amiga chimba Y ya Esperar hasta el 2025 A ver qué hijo de putas Rockstar malparido ¡Suscríbete al canal!